Mis amigos y amigas, muy pero muy buen día a todos. Feliz día de andar aquí en esta hermosa Ross. Como pueden ver, está lleno de mercancía. Muchísimo que ver el día de hoy. Vamos a empezar aquí en las cosmetiqueras, revisando a ver qué es lo que tienen, ¿ok? ¿Qué es esto? Creo que es una bolsita, pero miren, es de The Night Before Christmas y sale a $7 dólares. Es una crossbody para niñita. ¡Qué diferente! Bueno, la ponemos aquí abajo. Miren esta cosmetiquera, súper hermosa, de la marca Yes, sale a $13 dólares. Solamente un compartimento, también está bella. Y luego aquí tienen esta que viene con dos piezas. Esta sale a $17 dólares. Creo que esta ya la habíamos mirado en otra tienda. Miren, aquí tienen esta Juicy Couture, que es así. También solamente un compartimento, $8 dólares por esa. ¿Y qué es esto? Dice que es de la marca Vera Bradley y son de $10 dólares. Esta es una cartera. Miren eso, bastante espacio para sus tarjetas. Cierre ahí y parece que tiene la correa aquí dentro para hacerse crossbody. Está diferente. Una de mariposas. Creo que esta solamente es una pieza y sale al bajo precio de $8 dólares. Esta es la marca Studios NYC. Miren, aquí tienen otra de esas carteras, crossbody. $10 dólares por esa. De la marca Anklein por $12 dólares. Miren qué bonita. Esto es el frente de aquí. Ahí está. Está bien bella. Muy hermosa. Mucha de la marca Yes. Esta sale creo que a $17 dólares. Está de buen tamaño. Y estas que regularmente encontramos aquí, $17 dólares también. Miren qué bella. Creo que me gusta más esta porque tiene la agarradera esta de aquí. $18 dólares por esa. Tienen hasta loncheras aquí. De bebita. Creo que esta también va a ser lonchera de la marca North Face. $25 dólares por ella. Y sí, sí es una loncherita. A ver, está en plateado. Es de esa marca IMO. Es vegana y sale a $13 dólares. Color negro, $13 dólares. Y creo que estas ya las conocemos. De Juicy Couture, pero vean ese color tan divino. En $10 dólares. Me gustó. Y acá arriba pues tienen un poquito más de todo. Pero creo que les mostré las que están más bonitas. Ando en la sección de cintos. Y como pueden ver, está muy bajo en cinto de la marca Michael Kors o Calvin. Que está súper raro porque no solamente es en esta tienda, sino en todas. $10 dólares por estos Team Madden que son de chico o mediano. Miren. Este está diferente. Es de la marca Tommy. En extra grande. No es doble vista. Pero la villa me gustó. Sale a $10 dólares. Este es todo blanco. Y parece que aquí tienen una... A ver, déjenme encuentro cuál es. Es esta. De $27 dólares. De la marca Michael Kors. Es así. Toda blanca. Y esta dice que es en tamaño L al XL. Aquí hay uno de la marca True Religion. Chico al mediano. Y sale a $9 dólares. Este es así. Igual no es doble vista. Miren. Este es Team Madden en chico o mediano. $13 dólares por él. Y es así. Aquí se coló uno de hombre de la marca Nike. En extra grande. Que es número 42 al 44. $13 dólares por este. Y este sí es doble vista. Así. Y gris del otro lado. Un GK&Y. En $11 dólares. Tamaño 1X. Que está bonito. Nada más que igual. No es doble vista. Otro pequeño. De $13 dólares. Igual de la marca Tommy Hot Figure. Es así. No es doble vista. Y aquí tienen otro. Ven con su TH ahí. $13 dólares por este. Este es en tamaño grande. Llegamos a las bolsas. Ya que nos queda aquí cerquitas de los cintos. Este es un slim de $17 dólares. La marca de él creo que es esta. Parece como que les enseñé a uno así. Pero negro el otro día. No recuerdo muy bien. Miren. Tiene compartimento aquí atrás. Este del frente. Y este aquí. Jason Woo. Una bolsita bien hermosa. Y $25 dólares. Este es así. Solamente un compartimento. Está bonita, ¿verdad? La Anne Klein ya la conocemos. Es de $23 dólares. Su correa es angosta. Y está bien bella también. Tienen otra Anne Klein. Pero es un bolsononón. $30 dólares por él. Tiene cierre en la parte de arriba. Viene con esto incluido. Todo negro. Miren eso. Está de buen, pero buen tamaño. Por el precio está muy bien. Estas son las cangurritas. ¿Qué es esto de la marca GQ&Y? A ver, déjenlo saco. Es así. Nada más que creo que está dañado de aquí. Era polvito. $35 dólares por esta. Si le quitamos eso, ya cierra bien. Ahí está. Es una crossbody con correa ancha. A $35 dólares. Está bien, ¿no? El material es como empedradito. Miren esta. De la marca Nine West. En $29 dólares. Esta tiene cierre al centro. Y dos compartimentos a los lados. Sting Madden en plateado. $22 dólares por esta. Su correa es así. Nada más que, ¿saben qué? Se volaron el monedero. Solamente un compartimento en la parte de arriba. $30 dólares por la Tommy Hilfiger. Que precio original de ella era de $118. Y es así. Está bonita. Esta ya la conocemos. Es la Adidas que les enseñé el otro día. ¿Se acuerdan de ella? La mochila de la marca Sting Madden. Viene con la botellita para el agua incluida. Sale a $37 dólares. Y del frente es así. Está de buen, pero buen tamaño. Tienen otra Tommy Hilfiger con sus franjas al frente. Esta es del bajo precio de $30 dólares. Tiene cierre al centro. Dos compartimentos a los lados. Y otra Nine West bien hermosa. Toda negra, $20 dólares por esta. Cierra el centro y luego un compartimento al frente y otro atrás. Y correa angosta. Miren, esta la correa me encanta. No creo que es marca reconocida. Sale a $20 dólares. Estas ya las conocemos. Y esta es de Vera Bradley también. Es de $17 dólares. Tiene cierre en la parte de arriba. Estás segura que esta también va a ser lo mismo. O más bien la misma marca. Una bolsa súper grande. Y si es Vera Bradley, $20 dólares por ella. Encontré otra. Esta es de Alexis Vendel. Súper grande la bolsita. Y esta sale a solo $17 dólares. Está bien panzona de papel. Estás pegando al frente en las bolsas que tienen aquí amarraditas. Y está esta que está diferente de la marca Calvin. Es así. El material es lo que yo diría alonadito. Tiene este compartimento, uno en la parte trasera y este otro del frente. Su correa es ancha y sale a $50 dólares. Está bonita, ¿verdad? Esta también la tienen en color así. Mismo precio, exacta a la otra. Una de Ted Baker en $100 dólares. Esta solamente tiene este compartimento de arriba y su correa es así. Creo que esta ya la conocemos. Es la de Carl Langerfell. Sus correas son así hasta la parte de arriba. Qué bonitas, ¿verdad? ¿Cuál es la de $60 dólares? O la Michael Kors que les mostré el otro día en color dorado. Es como una carterita que tiene espacio para el celular en la parte trasera. No sé si la recuerdan. A ver, ¿cuál otra es nueva? Porque muchas de estas ya las conocemos. Calvin en $80 dólares. Correa angosta. Tiene cadenita ahí. Y es solamente mi compartimento. Las otras dos que también son nuevas es esta. $130 dólares. Miren esa correa. Qué bonita. Cierra con un botón ahí. Pero es un bolsononón de buen tamaño. Y luego la tienen así por el mismo precio. ¿Cuál les gusta más? Creo que yo me voy. Me gusta más esta. Pero creo que por el color que le quede a todo, todo. Voy a ir con la negra. Cortinas para baño. De la marca Betsy. Es todo el set completo. Sale a $13 dólares. Y las tienen así en rosa también. Que se miraría así su baño. Todas blancas. $11 dólares por esta. Y es solamente la cortina de tela. Miren esta qué bonita. En $8 dólares. El color está precioso. Color negro. Enfloreado. En el bajo precio de $10 dólares. Las Halloweenas ya llegaron en $8 dólares. Esta es así. Y aquí tienen otra Betsy. Esta me gusta más. Creo que esta sí se animaría a los chiquillos a ponerla en su baño. Miren. $13 dólares por ella. Miren esta en $10 dólares. Es la cortina y los ganchitos. Aquí tienen otra que también es de $10 dólares. Es así. Y creo que otra muy colorida en $10 dólares. Miren aquí tienen otra de la marca Betsy. Un poquito diferente. $13 dólares por esta también. La cortina y más bien todo el set completo. De la marca Soho Locked en $13 dólares por esta. Miren estas cerezotas en blanco. $8 dólares por ellas. Casi no pesa. Y miren el corte de cabello de este señor. ¡Qué curiosito! Claro, tiene una maceta aquí. Y creo que no viene incluida. Pero me gustó cómo se ve. $8 dólares por este. Los caracoles ya los conocemos. Esos en dorado. Miren el pescadote. $11 dólares por este. Está bien bonito también para ponerle la macetita ahí dentro. A ver, se la cambiamos. Ponemos acá. ¡Uy! Tiene que estar un poquito más grandecita. $13 dólares. La florecita. Esto también. Se le puede poner una plantita ahí. $9 dólares por esa. Y miren esta. Esta me encantó. $10 dólares por ella. Y luego la pera en 5. ¡Qué hermosuras! Miren aquí al frente en la sección de señorita. Están estas blusitas. Les digo que está llegando mucha mercancía con rosas también. Esta es de Guns N' Roses. $11 dólares por esta. Yo sé que a mi nena le gustaría. Las tienen en todos los tamaños. ¡Ay! Esta está súper fea. $11 dólares por ella también. Los pantalones de $20 dólares. Son low rise y flared. Miren así son de la parte trasera. Tienen muchos en todos los tamaños. Pero también esta etiqueta verde quiere decir que son de señorita. Las blusitas. Me encanta cómo ponen la mercancía en los brazos del frente. $8 dólares por estas. Igual en todos los tamaños. Son cortitas. Y esta también. No son marca reconocida. Pero está bonita la ropa. $8 dólares por cada una. Y miren esos pantalones. De la marca Sun. En $13 dólares. Van a ser sueltecitos. Les van a quedar así. Los tienen también en todos los tamaños. Y estos de aquí son skinny. De la marca Love Soho. $13 dólares por ellos. Y también están en todos los tamaños. Otra. De The Rolling Stones. $10 dólares por esta. Va a ser cortita de la parte de abajo. Y creo que estas son como chamarritas. Ah miren. La tienen en gris también. Así. Por $11 dólares. Y luego las chamarritas estas. De $13 dólares. Andan sacando ropa de atrás en domingo mis amigos. Está bonita. Y estos. Chorecitos. En $10 dólares. Miren. Como les digo. Andan sacando la ropita ahorita. Hablando en la sección del frente. Y ahí está una carterita de la marca Coach. Parece que son florecitas esas. Y sale a $80 dólares. Está bonita ¿verdad? Y miren los lentecitos de la marca Rayburn. Esos son de $60 dólares. Como les digo. Varian los precios. Pero más o menos de $60 para arriba siempre los he encontrado acá. Tienen Gucci en negro. Y parece que Gucci en café. Estos cuestan arriba de $100 dólares. No alcanzo a mirarles el precio. A ver si podemos. ¿Se puede mirar ese? Ahí está. $170 dólares el café. Y es así. A ver si me los enseñan ahorita cuando tengan tiempo. Pero estos que están aquí están muy bonitos. Voy hacia la afección de hombre. Para poderles enseñar a ellos un poco de mercancía también. Y me encontré estos. Tags para sus bolsas de viaje. Salen a $6 dólares. ¡Qué bonitos! Me encantaron esos. Y creo que estos son para sus AirPods. Segunda generación. De Friday the 13th. $5 dólares por estos. Mucho charger. Este de Mario. Segunda generación también. $5 dólares por ese. Case de la marca Nautica. En 7. Y este dice que es para iPhone 13 o 14. En color gris. Uno de Barbie. Generación 1 y 2. Este es de $5 dólares. Ando en la sección de zapatos de hombre. Tienen mucha etiqueta rosa. Como que hicieron rebajas aquí en estos días. Tienen estos vans que eran de $35. Los tienen ya por $20 en tamaño 6. Y luego aquí tienen unas chanquitas. De $20 dólares ya la rebajaron a $14. Estas son en tamaño 7. Unos ques. En tamaño 7 y medio por $37 dólares. Y ahí tienen otros rebajados. Parece que todos esos ya van para afuera. Miren estos son los que les enseñé el otro día de Sperry. Salen a $10 dólares. Pero son todos plásticos. Súper pero súper livianitos. Mucha chanclita en $17 dólares de la marca Puma. Pero esas todo el tiempo las encontramos aquí. Otros rebajados. Son de la marca Yes en $8 y medio. Eran de $37 y los tienen ya por $26. Son así. Estos sí están pesaditos. Y aquí tienen unos Nautica. A ver si los rebajaron. No, todavía están en $22 dólares. Esto sí. Súper livianito. Estos de seguro que van a ser Vans. Son de $35 dólares. Y son tamaño 9 y medio. Uy, quieren gritar. No más. $40 dólares por estos. Tamaño 9 y medio también. Y miren este color. Son de $38 dólares. Y son tamaño 8. Son adidas, ¿verdad? Sí, sí lo son. Otros de la marca Puma. Estos están bonitos. $43 por ellos y son $9 y medio. Son así de la parte trasera. Unos adidas. En $40 dólares. Y estos son tamaño 9. Otros Kies. En $35 y son tamaño 9 y medio estos. Otros Vans bien diferentes. Tamaño 6 y son de $37 dólares. Estos dice que son de hombre. Pensé que eran de mujer, pero no. Mucho de ese azul, como pueden ver ahí abajo. Chanclitas está un poquito ralito en esta tienda. Pero de que hay zapato, hay muchísimos zapatos. Estos son de $17 dólares. En tamaño 10 y medio. Y creo que van a ser esta marca. Ando en la sección de camisas de manga larga. Y miren, tienen esta blanca de la marca Tommy Hilfiger. Tiene su banderita aquí al frente. Sale a $22 dólares. Dice que esta es Slim Fit Stretch. Está bonita. Toda blanca. Dockers. $10 dólares. Es así, también color blanco. Y aquí tienen una de $10 dólares de Pierre Cardin. Que es así. Este color negro como que está un poco deslavadito. Y de Nicole Miller en $15 dólares. Así, bien hermosa. Beverly Hills Polo. $13 dólares por ella. En color blanco. Calvin. Que es así. Miren esa tela como es. No sé si se alcanza a mirar. Sale a $22 dólares. Estas están todas enredadas. Esta es de la marca Michael Kors. Como en color lilita. Sale a $22 dólares. Mucha repetición de Dockers. Y a ver, la azul es de la marca Chaps. Que es así. Todo esto es tamaño grande. $15 dólares por esa. Y otra de la marca Chami Help Figure. Nada más que esta. El material es grueso. Y es de $20 dólares. Pero también tiene su banderita ahí. Náuticas en negro. Son así. Súper fresca la tela. $20 dólares por esta. La mayoría de veces entra uno aquí a la tienda y está lleno de camisas. Se me hizo raro que el día de hoy no haya mucha. Pero también es fin de semana. Puede ser que nos barrieron. $6 dólares por los Champion largos. Estos son seis pares. Los tienen así en este color. Nike's. En $11 dólares. Y luego tienen Levi's. Así que son $10. Y salen a $10 dólares. A dólar cada par, ¿verdad? Adidas. De $11 dólares. Y estos son seis. Y los tienen así en color blanco también. Calvin. Estos son seis pares. Y salen a $10 dólares. Y el que tumbamos es solo un par. De $1.99. New Balance. $8 dólares por 8. Y miren estos ya los rebajaron. Eran de 9 y los tienen por $6.50. De la marca D.K. & Way. Tienen Tommy Help Figure. Así en $10 dólares. Seis pares. Y luego los tienen largos. Que también ya están rebajados. Eran de 10 y los tienen por $7. De la marca Calvin. Estos también ya rebajados. Eran de 10 y los tienen por $7. Miren los tienen así. Estos aún están a precio completo. Que son $10 dólares. Y estos de la marca Tommy Help Figure. $10 dólares también por cuatro pares. Marca Nautica. Ay, esos de la marca Buffalo. Son un puño de pares. Nautica, 8 pares por $10 dólares. Ok, ahora sí, déjenles enseño los de la marca Buffalo. Son $8 dólares por 20 pares. ¿Cómo la ven? Bastante. Todos negros. El otro día andábamos buscando calcetines para mi esposo. Así cortitos. Esta fue la marca que compró. Porque dijo, son muchos pares por el precio. Y ya después yo le compré unos de la marca Nike. ¿Y saben qué fue lo que me dijo? Regresa a los Nike. Dijo, estos están mucho más cómodos. No sé, como que le abrazaron más el tobillo. Y no se le salían. Así que muchas veces, no porque sean de marca. No porque estén más caros. Quiere decir que son mejores. Ben Housen, 10 pares por $10 dólares. Ok, mis amigas y amigos. Creo que aquí los voy a dejar. Gracias por haberme acompañado. Nos miramos. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.